¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te va a ir esta semana? Mira, esta semana hay que cuidar mucho las palabras, yo aquí estos se los manejo con frecuencia mis ángeles, la importancia de lo que decimos y el cómo lo decimos y a quién se lo decimos, ya saben, no es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién y en este momento les agrego en qué momento lo decimos. Esta semana Géminis va a tener que cuidar muchísimo las palabras mis ángeles, ahora sí que esta semana las palabras pueden ser sus mejores aliados o sus peores enemigos. Así es de que hay que meditar muy bien qué decimos, no hay que hablar por hablar y sobre todo mis ángelitos, si nos vamos a comprometer con alguien o con algo y vamos a dar nuestra palabra hay que estar bien convencidos de que podemos cumplir con esa palabra. Si no queremos problemas, claro está. Dicho lo anterior, vamos a ver en el amor para los casados. Géminis, hablando de promesas incumplidas, cuántas promesas hay en tu casita que no has cumplido, cuántas veces le has dicho a tu pareja vamos a ir, lo vamos a hacer o lo voy a hacer y nada de nada de nada. Esta semana el consejo que te da la abuela es que hay que poner atención en este tipo de cosas. Si le has prometido algo a tu pareja es tiempo de cumplir. ¿Para qué? Para que evitas problemas, para que evites roces con tu pareja porque mire, quiera que no, ahí se van acumulando las cosas de que uy ya me enojé y lo guardo, uy ya me enojé y lo guardo. Pero imagínate que es una olla de presión y llega el momento en el que ya son todos los de uy lo guardo, que explota aquello y tienes verdaderos problemas. Así que esta semana no permitas que te alcance el destino y vamos a ser bien cumplidos con la pareja. Si puedes hacer algo lo dices y no pasa nada y si no puedes hacer las cosas calladito te ves más bonito y no te me comprometes. Porque créeme que esta semana te van a hacer que cumplas cada palabra que des y a lo mejor esto puede traerte grandes problemas. ¿Cómo no los ahorramos? Pues olvidándonos de aquel dicho del prometer no empobrece. No, a ti no te va a empobrecer pero si te va a dar muy malos ratos, así es de que ya lo sabes, a cumplir. Y bueno mis ángeles, para los solteros, bueno ustedes van a estar muy sociables esta semana, van a estar muy agradables. Y en busca de esa persona ideal, Géminis esta semana si va a querer enamorarse, si va a querer comprometerse. Y sobre todo, claro que desde luego que si quieren estar acompañados. Así es de que como podrás ver, tal vez el querer comprometerte no signifique del todo quiero enamorarme, sino más bien me siento solo. Si vas a darle por ahí tu palabra a alguien de amor, aquí volvemos a lo que te dije al principio del video. Hay que revisar muy bien qué es lo que estamos diciendo aquí en y por qué, para que te ahorres problemas. Porque mira que Géminis después tiene mucha suerte para que me lo celen, me les hagan verdaderas escenas de llanto. Y pues enfrentémoslo a Géminis, estas cosas no le gustan. Así que no comprometemos la palabra esta semana, sal, diviértete, ríe, brinca, salta, haz lo que tú quieras. Pero no me comprometas la palabra y vas a ver que la semana va a ser maravillosa. En cuanto a tu salud, vamos a tener un poquito de problemas digestivos, mis ángeles, ideas y ideas. Cuiden lo que se coman esta semana, no me coman comida demasiado irritante, ni demasiado grasosa. Y sí, yo sé que sobre todo para los mexicanos esto es un poquito difícil por la dieta T que llevamos. ¿Cómo que cuál dieta T? Ya sabes, tortas, tacos, tostadas, tamales, todo con té. Bueno, todo eso hay que evitarlo o si te lo quieres comer, adelante, pero ¿cuál medida? Porque los principales problemas de Géminis esta semana van a ser digestivos. O sea, cuidar esas pancitas, a cuidar nuestro peso y a verse de ellos, que eso se les da también a ustedes, mis ángeles. Y nada de excesos en ningún sentido, mis ángeles. Sí, sí, en todos los sentidos también en eso que estás pensando. Todo con medida, nada con exceso y vas a ver que la semana va a ser muy buena en lo referente a tu salud. En cuanto al trabajo, va a ser una semana muy agradable para ti, Géminis. Es una semana donde las cosas se te van a dar prácticamente solas. Hay puertas que se van a abrir, oportunidades que se van a dar. Pero hay que tener cuidado con los socios celosos, esas personas con las que compartes oficina, no sé, tu trabajo de alguna manera. Que no te vayan a meter el pie, no confíes en nadie para todo lo que tiene que ver con trabajo. Dedícate tú a hacer tus cosas, no pidas favores en nada relacionado con tu trabajo para que te ahorres problemas. Vas a ver que no te vas a arrepentir porque la cosecha que va a recoger Géminis va a ser bastante buena. Por otro lado, esas metas que tienes ya vistas, que de repente alguien te dice que no las puedes lograr o que cambies de idea a Géminis. ¿Desde cuándo alguien le puede decir a Géminis que no puede hacer algo? Creo que de todos los signos, uno de los más ingeniosos eres tú. Así es de que para ti los límites son los que tú te pones. Nada de escuchar a los demás, escúchate tú. Pregúntate tú qué es lo que quieres, hasta dónde puedes llegar y no permitas que nadie te robe los sueños. Que nadie con su pesimismo te haga pensar que no puedes lograr las cosas que tú quieres hacer. ¿Ok? La semana en sí va a ser bastante buena para ti. No te me preocupes, va a ser una idea agradable, pero eso sí, esas ideas de querer cambiar de trabajo o quererte independizar, no son buenas esta semana ni para ti ni para ningún signo. Así es de que tómate las cosas con calma y verás cómo todo se arregla rápidamente. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos, es muy probable que te sientas pues en la obligación de defender a alguno de tus amigos. Mis ángeles, yo aquí el consejo que les voy a dar es que si ustedes no están seguros, si no vieron las cosas, si no las escucharon ustedes, Entonces, traten de manejarse con prudencia, porque volvemos a lo que les dije al principio de este video. Esta semana las palabras los salvan y las palabras los castigan también. Así es de que mucho cuidado, nada de andar metiendo las manos al fuego por los amigos. Por la familia yo no digo que no, en ocasiones no nos queda de otra y lo tenemos que hacer, Pero con los amigos, nada de que, oye, dices que me quedé en tu casa y yo me voy a quedar en otro lado. Cuidado con ese tipo de cosas, porque donde le pase algo a ese amigo o a esa amiga, Y ustedes dijeron que están en su casa, los de los problemas van a ser ustedes. Así es de que bien atentos. Oye, que fíjate que fulano de tal anda en mal los pasos. Ay, no, es mi amigo, claro que no. Y al rato andan con la persona y directo al tambo, mis ángeles. ¿Por qué? Porque pues ahí andaban ustedes con la persona y ustedes no son delincuentes, No se dedican a nada malo, pero resulta que andaban con la persona equivocada. Esta semana prohibido meter las manos al fuego por los amigos, Salvo que tengan la total seguridad de que ustedes están en lo cierto. De otra manera, mis ángeles, cuidadito. En cuanto a la familia, mis angelitos, aquí sí va a ser una semana en la que hay que cuidar las palabras, Como ya les dije. Muchas veces nosotros andamos bien, nos piden una opinión, Y nosotros la damos de una manera muy natural, porque se nos está pidiendo. Y de pilón nos dicen, sé sincero. Y ahí vamos a ser sinceros. Y se nos olvida que a los seres humanos no nos gusta que nos digan la verdad, Aunque escuchemos todo el tiempo esa cantaleta de, Yo prefiero una verdad a mil mentiras. No es cierto, mis ángeles. No les crean. Porque cuando les dicen la verdad, se les van a echar encima, van a llorar y va a pasar de todo. Entonces hay que ser cuidadosos. Oye, ¿cómo se me ve este vestido? ¿Me veo bien? Dime la verdad. Sé sincera o sé sincero. Ay, pues este, sí, se te ve bien, pero yo creo que se te vería mejor el otro vestido rojo o el azul o qué sé yo. Ustedes ya sabrán cómo acomodar las palabras, pero no vayan a salir con que, Uy, no, con ese vestido te ves súper gorda o con ese traje te ves súper gordo. No, 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 no había visto uno que se te viera peor. Porque a lo mejor esa persona ese día trae problemas o no se siente bien y nuestras palabras los van a acabar de rematar. Así es de que cuidado con lo que le decimos a la familia esta semana. Vamos a cuidar las palabras. Y sobre todo, mis ángeles, nada de bromas si no me toquen temas espinosos. ¿Para qué? Para evitar que vayan a tener confrontaciones innecesarias. ¿De acuerdo? Bueno, mis ángeles, pues hasta aquí me quedo con ustedes esta semana. De verdad, les deseo que tengan una semana de éxitos. Espero que todo me les vaya súper bien. Y sobre todo, que se porten correctamente y no anden hablando de más. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, mis ángeles. Si les gustó el video, regálenme un like, porque a mí me sirven mucho. Compartan el video con sus amiguitos y con sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, ¿qué esperan, mis ángeles? Suscríbanse, que yo aquí les regalo un jaloncito de orejas totalmente gratis. No soy muy constante, lo acepto. Hay de repente semanas como estas que fallo. Pero, pues, mis ángeles, hay que comer, hay que trabajar. Y, pues, en ocasiones, por eso se me atrasa un poquito. Pero aquí estoy casi todas las semanas. Aparte de que les cuento historias. Y, pues, ahí nos la pasamos agradable con los cafecitos. Bueno, mis ángeles, bendiciones a portarse bien y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.